hola bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo plugin bueno pues después de un tiempo sin subir ningún vídeo pues aquí les caigo uno rapidito y nada pues es un consejo para hacer una paginación rápida en wordpress en un artículo que queramos pues dividirlo en capítulos porque bueno voy a meter en este por ejemplo y en este artículo como ven pues la verdad es que sea muy largo pero yo creo que me gustaría recortarlo me gustaría que fuera más corto y me interesa que pues que haya una paginación que aparezca una serie de números y que se podamos ver ahí hay un plugin que lo podemos ver si quieren vamos a aquí los plugins en el nuevo bueno aquí creo que se llama así creo que era así si es este de aquí vale bueno pues este plugin les ayuda pues a hacer una paginación mediante código también y bueno pues hay que utilizar hay que meter un poco de código la verdad y es un poco complejo no que puede estar mucho para atrás así que yo les voy a enseñar pues un poquito más fácil que que a lo mejor no es tan vistoso como este pero que bueno que nos puede salvar de un apuro que bueno vamos a pues a este artículo a este de aquí al primero y digamos que quiero recortar el artículo que lo quiero recortar pues después de este de aquí ¿no? y quiero que se corte ¿no? que no sigan bajando ¿no? sino que se corte de esta manera y que aparezca aquí un índice de páginas donde se va dividiendo la en lo que es el artículo ¿no? pues esto puede servir pues si tenéis un artículo que es muy 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 largo y bueno pues quieren que se vaya moviendo por capítulos pues así que vamos a verlo 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 y bueno pues tenemos aquí lo queremos dividir aquí ¿no? queremos que se corte aquí el artículo ¿no? y que aparezca aquí pues tenemos que ir al html vale y tenemos que ver donde esta dividido mas o menos vamos a poner no se donde era mas o menos como conseguir a ver a ver si lo veo vale aquí lo voy a separar vale y le voy a dar a una opcion esta vale y me añade este codigo que ven aqui este codigo es el que me va a permitir añadir esa paginacion lo unico que tengo que hacer es sustituir esto que pone aqui mod y poneis en ingles next page vale y de este modo vale se va a dividir el articulo en esta parte vale si quisiera añadir mas paginas tendria que añadir este codigo en un siguiente párrafo etc vale vale voy a salvar y bueno voy a dar la vista previa vamos a ver si se ha hecho y aqui como ven vale se pone seleccionar pagina 1 y la pagina 2 lo voy aqui a 2 vale y aqui me apareceria el resto del articulo vale este articulo quiero volver a la primera ahi lo tiene si tienen conocimiento del css pues bueno podria modificar esto en el de colores etc pero bueno yo aqui he modificado que me ponga esto en español con el plugin de loco trasplay bueno ya lo conocen en un anterior video nada mas este es el consejo de este video espero que les haya servido y nos vemos en un siguiente chao